Hola, buenos días amigos del canal de Historias Ocultas Bros.me El día de hoy estamos aquí en Chimalhuacán con unos artesanos de la pintura realmente porque el señor me comenta que él era músico antes y esto solo lo hacía por Hobbit antes y ahorita él se quedó sin empleo me parece a causa de su edad y un poco por la pandemia y todo eso entonces él decidió sacar unos pequeños cuadros que él tenía en su casa de los que había hecho antes y los sacó al tianguis se dio cuenta que la gente les gustó y los compraron entonces de ahí él decidió empezar a hacer cuadros y que ese fuera su nuevo ingreso de dinero se dio la casualidad que alguien por ahí subió una foto de él por Facebook entonces yo busqué y logré contactarlo el día de hoy estoy aquí con él la verdad es que sí, sí es de sorprenderse porque el señor me dice que también ya la vista le está fallando un poco entonces bueno dice que bastante realmente que bastante entonces igual si hubiera la posibilidad de que alguien por este medio si llegara que tuviera la posibilidad de no sé alguna operación o yo no sé si haya algo que se pueda hacer pues que estuviera en sus manos yo realmente yo soy albañil yo no tengo las posibilidades de de más que ahorita con este canal pues darlo a conocer un poco más y que la gente se sepa de él y que no se quede esto en el olvido porque esto es muy bonito esto ya casi muy pocas personas lo hacen y hay que tener realmente el don este hola buenos días don buenos días este ¿cuál es su nombre? Jesús Caballero Rojas ok y buenos días don buenos días ¿cuál es su nombre de usted? Samuel Palermo y Choto este me comentan que los dos son amigos ¿verdad? sí así es ok bueno don este a ver dígame usted este ¿de dónde nació? yo soy del distrito del distrito y toda la vida se ha sí no más que ya lo como mis hermanas viven aquí ya se vino a Chimalhuacán oh ya y desde niño siempre supo que tenía ese don o ya fue no ya fue un poco más grande por decir ya unos que 20, 30 años no recién ah o sea apenas descubrió que sabía pintar no o sea desde antes pero no lo agarraba así como con devoción por decir sí 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 agarraba como pasatiempo ajá y ya cuando lamentablemente perdí mi vista ajá vi que me compraron unos cuadros y dije pues eso me voy a decir yo no más pinto lo que me imagino pero si me traen una foto o algo como no veo no lo puedo hacer yo no más pinto lo que me imagino ajá y ya ahí me dediqué a con razón dicen que el pintor pinta con el alma y no con la vista algo así ¿no? sí ajá oh ok y él es este su amigo que él me dice que se va a dedicar a por si él es artesano también hace alajeritos de madera cualquier cosita de madera no más que también está igual de la vista ok entonces pues poco a poco va a empezar porque también no tiene para su material y ahorita poco a poquito ahí lo que vaya saliendo con las pocas cositas que él realmente lo que necesita pues es madera ¿no? sí la madera, resistor sí lléñale tu cajita a ver muéstreme ahí él hace más o menos esto que estamos viendo las todo ese tallado que vemos esto usted lo hace o todo este tallado usted lo hace a mano sí vean todo este tallado como usted lo están viendo pues él todo lo fabrica a mano qué tipo de madera usted utiliza para elaborar la mayoría es caoba 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 ok y este y hoy que son como troncos, tablitas ¿no? me imagino sí unas tablitas sí ok y esto es aluminio o bro aluminio es aluminio miren, es una rosa que le incrustó ahí para que para que resalte más y también está casi también igual me comenta que también está un poco delicado de la vista entonces realmente pues este pues a mí me me da medio un poco de tristeza bueno no tristeza ¿no? sino simplemente pues este pues ojalá ojalá y alguien realmente si los pudiera apoyar un poquito más para que a lo mejor y no sé con una posible cirugía yo creo que sí se puede hacer algo ¿no? realmente que alguien pudiera hacerlo pues estaría excelente eh comentenme don eh más o menos en cuanto la gente puede comprarle sus cuadros como pues por ejemplo los de allá eh por ejemplo este barquito que está muy bonito ¿en cuánto? el de por ejemplo pido barato porque la gente también pido 90 ya se los dejó miren me comenta que este cuadro lo tienen 90 pesos o sea realmente y que a veces la gente le dice el famoso ¿cuánto? ¿cuánto es lo menos? ¿no? como se acostumbra entonces este pues parte de eso pues ya le bajo otros 10 me comenta y ya llegan a 80 pesos y pues realmente si usted lo ve pues pues a veces el que sabe realmente apreciar una obra de arte sabe que esto cuesta un poquito más y si se le diera un poquito más de esta por ejemplo este de los este alcatraces me da 60 pesos exactamente hasta 50 pesos aquí vemos un delfín un delfín aquí vemos un barco del pirata me parece aquí vemos unos este otros alcatraces de Marte estos son alcatraces de Marte dice si porque son diferentes a los de allá entonces estos son alcatraces de Marte ya escucharon y después tenemos unas florecitas un adorno floral miren estos están hechos en comales reciclados si verdad porque ya son y luego nuevos también ah por ejemplo ahí hay uno que es nuevo pero pero realmente pues creo que los comales reciclados sirven perfectamente no hay ningún problema no entonces vean esto es realmente bonito porque él está aparte de de hacer una obra de arte pues está reciclando y está haciendo algo genial o sea estos son comales tal cuales comales estos pues aquí calentaban las tortillas y todo como ustedes ven tiene su uso pero por aquí pues ya el señor ya le dio su toque mágico aquí tenemos una un atardecer este realmente se ve espectacular se ve se ve muy muy padre este por ejemplo estos en cuanto los da los comalitos esos por ejemplo el pequeño lo dejo mira de acá para acá el más grande este lo voy a dejar en 90 en 80 80 80 80 80 60 y 70 y 70 o sea si lo vean realmente no 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 es caro yo creo que pues si es no lo vamos a hacer millonario pero pues si si lo vamos si se puede apoyar con algo obviamente estamos terminando y aquí hay unos que apenas va acabando si ven casi la mayoría tiene blanco 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 porque él me comenta que su base bueno él pone la base blanca ¿no? para de ahí guiarse de ahí guiarse porque como él dice que no ve pues ya poniéndole la la base en blanco él me imagino que persevera algo y con eso se basa aquí apenas están este marcando uno que es como un este árbol de la abundancia es una bugambilia ah es una bugambilia vean que hermosa se ve realmente un cielo ahí despejado bonito ahí junto al río o sea es realmente pues dice que él lo que imagina o sea imagínense lo que él le imagina entonces para pintar eso ¿no? es algo bonito pintó aquí a Nemo nada más que está enojado el Nemo ¿por qué se enojó? no lo encontraban dice que porque no lo encontraban por eso se enojó ¿verdad? el desierto del Pinacate el desierto quieren vean o sea realmente si es muy bonito lo que el señor hace y dice que ya le han estado llamando un poco más ¿no? ahora de después de la publicación él también pinta murales me comenta ¿no? o sea más grandes ya una pared grande vamos a hablar de un 4 por 2 metros el hace sin problema y él no él no calca ni nada ni traza él simplemente agarra el pincel y se pone a dibujar ¿qué más quisiera compartirnos que quisiera decirle a los que vean este video bueno bueno antes que nada desearles feliz navidad que estén pues que ojalá no se contagien de la pandemia que creo ya va para afuera ¿no? y pues si les gusta nuestro trabajo pues que nos apoyen tanto al señor el maestro como a mí ok pues aparte que ya estamos grandes no vemos que es la cuestión si pero ya ahora si que si nos compran un cuadrito lo uso lo que nos compran y eso me ayuda para y por qué aquí porque no vamos a hablar del arenal que siempre pasa la gente que es un poquito más es que donde pasa gente me distrae si porque le estaban pregunta yo trabajo este de lunes a viernes me pongo a pintar aquí se da usted cuenta que está muy tranquilito y ya viernes este sábado y domingo ahí también me pongo a pintar pero ya tengo mi puesto ya tenemos el puesto si ya tiene que que ah si si me interruma si exactamente ah perfecto me parece perfecto no que bien y dice que pintan si se me hace largo el día no me estreso si le gusta estamos contenta que estamos platicando y pues le pregunto oye como ves le queda esto aquí no que así o que se ve pego porque así me dice no si por entonces le hago otra cosa y así y para comer le extragan no aquí tiene su pobre casa ahí ah vive acá cerca y él vive aquí a la vuelta si ah ya ah pues y ya les queda cerca aquí si y no estamos todos el día un rato a las dos ya levanta a las dos ya se levanta y ya se va ah que bien y usted don que le quisiera decir a la al público pues yo que podría decirles pues la ayuda pues que necesita uno pues ya tengo 80 años no no